Amigos de la lata, tenemos un nuevo unboxing con estas figuras que ya les había presentado hace poquito la figura de Hulk, de esta nueva marca que se llama Q-Fig y ya le conseguí básicamente al buen Hulk, su compañerito que es Thor así es, esta línea de figuras fue inspirada en Thor Ragnarok específicamente en la parte del coliseo cuando Thor y Hulk se enfrentan la cajita no tiene mayor ciencia, son figuras que tienen como muy buena protección para mi gusto el plástico y el cartón están sobrados en comparación con la figura que es pero tiene buenos niveles de detalle, así que vamos a comenzar con este unboxing para que ustedes lo chequen vivito y coleando abrimos por aquí, por acá que bonito, miren nada más y tenemos aquí ya la figura, esta figura ya se nos había dicho como la vez pasada con la figura de Hulk y se repite con Thor, tiene un nivel de detalle bastante interesante ahí si le puedes meter zoom con todo, porque muchas veces lo que pasa por ejemplo con Funko algunas figuras están muy detalladas y otras tantas no cuidan mucho el rollo de la pintura o de los detalles, aquí miren hasta la barbita está bien pintada el tatuaje que tiene en la cara para meterse a este coliseo y las espadas que ya en ese momento había perdido su martillo entonces las espadas también están super cool la capa haciendo este efecto de movimiento también está bastante interesante está bastante chido, visualmente se podría percibir como más pesada pero no, es plástico y de hecho esta capa es un poco maleable esta parte del plástico es mucho más flexible así puede dar ese efecto de movimiento pero como ven todos los detalles del traje, de la armadura y estas protuberancias que da también efecto como si fuera el poder de Thor cuando está tratando de saltar y explota un poco todo lo que tenga alrededor en este caso como la tierra, pues está bastante, bastante cool o como lo ven ustedes, ojo azul, su tradicional casco que fue pedido durante muchas, muchas películas para que apareciera y por fin se nos hizo está bastante chido este Thor, abajo trae las redes sociales tanto de QFig como de Marvel, de Thor Ragnarok, etc, etc ahí pueden ver todas las figuras que existen actualmente en esa página de internet y ahí están los precios que como saben depende de donde lo adquieran varía muchísimo, y este bonito unboxing no solamente es una buena noticia para la colección en general de un servidor sino además para Hulk que estaba muy abandonado y también para que comparen los tamaños miren, está dimensionado, más o menos como podrían ser los tamaños en la vida real proporcionados, el tamaño de Hulk y el tamaño de Thor yo creo que estaría mucho más grande Hulk, en la película por lo menos pero eso no es todo, si quieren ver todos los detalles de este unboxing también está disponible aquí en la lata, pero adivinen qué, miren como se los dije, se va armando el rompecabezas ¡Quiú ole! está bonito, ¿no? ahorita les vamos a hacer diferentes tomas de diferentes ángulos que seguramente ya están viendo en este momento para que vean ese épico momento en el que los gladiadores Thor y Hulk se enfrentan en aquel coliseo en Thor Ragnarok díganme por favor qué les parecieron estas figuras esta figura en especial de Thor que llega hoy a nuestra colección más adelante tendremos más acerca de Q-Fig y de otras tantas cosas que nos lleguen a las manos mientras tanto, denme su opinión ¿les gusta o no les gusta? mientras tanto, vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel, pasenla chido nos vemos en el próximo unboxing aquí en La Lata ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!